Siempre pa'lante Quiéreme, ámame con ternura Muérdeme, bésame con locura Toda la noche te haré enamor bajo la luna Todo tu cuerpo desnudo está la mujer con ternura Si al despertar, mi amor, tu almohada está fría Comprenderás, amor, que solo fui fantasía Si al despertar, mi amor, tu almohada está fría Comprenderás, amor, que solo fui fantasía Y los tambores Porque nos animamos a lo distinto Quiéreme, ámame con ternura Muérdeme, bésame con locura Toda la noche te haré enamor bajo la luna Todo tu cuerpo desnudo está la mujer con ternura Si al despertar, mi amor, tu almohada está fría Comprenderás, amor, que solo fui fantasía Si al despertar, mi amor, tu almohada está fría Comprenderás, amor, que solo fui fantasía La música diferente Mi amor, tu almohada está fría Por ti, por ti, por ti, por смотреть Gracias por ver el video